La protección, digamos, a la situación del conflicto. Jesús Zamora Martínez. ¿Por qué lo detuvieron ahí? Porque me lo detuvieron. ¿Por qué le dije que soy libre de tráfico? ¿Puedo contestar? Ese persona lo detuvieron porque quitó una piedra. Porque quitó una piedra donde estaba el bloqueo del camino, de la carretera. Y usted dice, usted habla del resguardo de la policía. Y no, estar esperando la oportunidad. La oportunidad para abalanzarse a nosotros, la policía. Porque este muchacho venía de trabajar y él iba a pasar a la comunidad. Y dijo, yo no tengo por qué pedirle permiso. Yo voy a quitar esta piedra porque yo soy de la comunidad. Yo vengo cansado de trabajar. Y él, al quitar la piedra, que se le abalanza a una policía de la PGJ. Lo agarraron y se lo llevaron. Oye, yo no veo cuál es el resguardo aquí. Lo que usted está diciendo es una vil mentira. O sea, la policía está esperando la oportunidad que nosotros hemos tenido. Mucha tolerancia. Mucha tolerancia a la comunidad. No hemos sido agresivos. Hemos tolerado todo. Tenemos alrededor de dos o tres meses ya tolerando, pero en serio. En serio ya. O sea, nosotros queremos. Yo hablé con usted ayer. No sé si se acuerda. Por teléfono. Por teléfono. Y yo le hablé. Y usted me dijo, yo voy a ir. Voy a resguardar que haya paz y armonía. Claro. Y nosotros esperamos su presencia. No, por ella no fue a Colima. Sí, pero usted me dijo que iba a ir. Voy. Iba a ir. Voy a ir. Yo llego a Colima y me voy, me dijo usted.